Solo mira esto. Un coche se ha estrellado contra la ventana de un restaurante y la ha destrozado. El detective Harris ha venido a investigar el caso. Hay dos sospechosos, Julie y Douglas. Pero cada uno de ellos afirma que la otra persona lo hizo. ¿Puedes ayudar al detective a descubrir quién miente? ¿Puedes ayudar a descubrir quién miente? Ella le dijo 5,05 dólares. Adam pagó, salió y llamó a la policía para informar una emergencia. ¿Por qué lo hizo? La caja registradora mostraba 18,35 dólares, pero la cajera dijo 5,05 dólares, que se ve como SOS. El detective Harris caminaba por la calle cuando escuchó un ruido. Decidió comprobar qué había pasado. Resultó que un hombre había agarrado el bolso de una anciana y se había escapado. El detective corrió en la dirección que le indicaron los testigos. Después de doblar la esquina, vio tres puertas. Llamó a la primera. Le abrió el dueño del departamento, Patrick. El hombre le dijo al detective que acababa de regresar de una carrera larga. Otro hombre, Jerry, abrió la segunda puerta. Dijo que había estado jugando básquetbol detrás de su casa. El tercer departamento pertenecía a Raymond, un músico. Acababa de terminar de componer una nueva pieza musical. Después de hablar con todas estas personas, el detective Harris entendió quién era el criminal. ¿Lo has descubierto también? El ladrón es Jerry. Afirmó que había estado jugando básquetbol, pero sostenía una pelota de fútbol mientras hablaba con el detective. Sarah y su hermana Mary estaban haciendo algunas compras. Cuando salían de una tienda, Sarah señaló a un joven y exclamó. ¡Mira, ahí está mi sobrino! Su hermana respondió. ¡Oh, cierto, pero no es mi sobrino! ¿Cómo es posible? El joven es el hijo de Mary. Gemma regresó de Asia y trajo una preciosa estatuilla de porcelana. Organizó una fiesta e invitó a todos sus amigos para contarles sobre su viaje. Lo pasaron genial, pero después de que sus amigos se fueron, la mujer se dio cuenta de que la estatuilla había desaparecido. Llamó a la policía y les mostró las fotos que había tomado en la fiesta. Uno de los oficiales se dio cuenta de inmediato de quién había robado la estatuilla. ¿Tú también lo descubriste? Fue esta chica. Escondió la estatuilla debajo de su sombrero. A las 9 a.m., Ethan recibió una llamada de su amigo, dueño de una gran empresa. El hombre dijo que un documento muy importante había desaparecido de su oficina. Había quedado en su escritorio la noche anterior, pero ahora no estaba por ningún lado. Ethan inmediatamente fue allí para interrogar a los empleados de su amigo. Pronto tenía tres sospechosos. Walter dijo que había pasado la noche anterior en el cine y Zachary había visitado una galería de arte. Ethan no tardó mucho en comprender quién estaba mintiendo. ¿También lo sabes? Era Walter. Su boleto no estaba roto. Significa que no había entrado al cine. Ahora mira estas manos y trata de descubrir qué persona está casada. Si miras atentamente la primera mano, te darás cuenta de que no pertenece a una persona adulta. En la segunda hay una marca dejada por un anillo, pero no está el anillo en sí. Debe significar que la persona ya no está casada. En la tercera mano tampoco hay un anillo, pero es la mano derecha. Y usamos anillos de boda en la mano izquierda. Entonces, de estas tres, es más probable que esta persona esté casada. Ok, el próximo desafío es para ti. Mira a estos tres hombres. Están en un aeropuerto. ¿Cuál de estos chicos está casado? ¿Cuál de estos chicos está casado? Ninguno de ellos lleva un anillo de bodas, pero presta atención al hombre sentado. En su boleto está escrito, descuento familiar. Entonces, él debe ser el que está casado. Ahora, mira esta imagen con atención. ¿Algo te parece extraño? Es invierno, pero unas mariposas vuelan alrededor del muñeco de nieve. Ahora trata de descubrir qué está mal en esta imagen. Es el muñeco de nieve otra vez. En lugar de zanahoria, su nariz está hecha de brócoli. Y la última imagen para que analices. Mira al chico de la izquierda. ¿Para qué necesita bastones de esquí si va a hacer snowboard? Marcus se despertó en un sótano oscuro con solo una vela encendida en una mesa. Vio tres puertas y había tres llaves sobre la mesa. ¿Cuántos intentos necesitará Marcus para descubrir qué llave abre qué puerta? Necesitará seis intentos como máximo. Tres de ellos para la primera llave. Dos intentos para la segunda llave y las dos puertas restantes. Y solo un intento para la última llave. Pero si Marcus tiene mucha suerte, podría necesitar solo tres intentos. La mamá de Alicia le pidió que hiciera algunas compras. Le dio una lista y su tarjeta bancaria. Pero la mujer sabía que su hija era muy distraída. Por eso, le dio a Alicia una pequeña nota por si olvidaba el pin de la tarjeta. Cuando la niña estaba en la caja, se dio cuenta de que efectivamente había olvidado el pin. Alicia sacó la nota de su bolsillo e inmediatamente recordó el código. ¿Puedes descubrir cuál era? La nota tenía dibujados una mosca, un gato, una persona y una serpiente. El pin era 6420. Alicia solo tenía que contar el número de patas de cada criatura. Un restaurante elegante en Los Ángeles estaba ofreciendo una oferta especial. Un matrimonio podía comer a mitad de precio en su aniversario. Para evitar estafas, la pareja tenía que traer una prueba de la fecha de su boda. Un jueves por la noche, una pareja entró en el restaurante y afirmó que era su aniversario. Pero no tenían ninguna prueba. El gerente fue llamado para hablar con ellos. Cuando les preguntó sobre el día de su boda, la esposa dijo Oh, era una maravillosa tarde de domingo. Los pájaros cantaban y los árboles estaban en flor. Después de casi 10 minutos de seguir hablando, le dijo el gerente que hoy era su aniversario de bodas número 28. ¡Qué lindo! Dijo el gerente. Sin embargo, no califican para el descuento. Hoy no es su aniversario. Son unos mentirosos. ¿Cómo supo el gerente que no era su aniversario? El calendario se repite cada 28 años. Entonces, si se casaron un domingo hace 28 años, el día que vinieron al restaurante también tendría que ser un domingo. Pero como era jueves, el gerente sabía que estaban mintiendo. John llamó a la policía para informar que su amigo Mark había desaparecido. Explicó que dos semanas antes le había ofrecido Mark ir a vivir en su casa de playa en Miami. Quería que su amigo disfrutara del calor del verano. Pero cuando John regresó de un viaje de negocios a Chile de medio mes, descubrió que Mark había desaparecido. La policía escuchó la historia de John y supo que el hombre estaba mintiendo. ¿Cómo lo descubrieron? Si era verano en Miami, era invierno en Chile. Y aún así, John volvió bronceado. Significa que no había estado en Chile. Maya estaba en el gimnasio, haciendo los ejercicios que su entrenador personal le había preparado. Eran más duros y más largos que los habituales. Agotada, Maya regresó al vestidor solo para encontrar que su costoso bolso no estaba. Inmediatamente llamó a la policía. Tenían tres sospechosos. El entrenador de Maya dijo que había estado preparando un nuevo programa para sus clientes. Emma, otra clienta del gimnasio, dijo que había estado corriendo en una caminadora desde hacía dos horas. El limpiador dijo que había estado lavando la piscina. ¿Quién se llevó el bolso de Maya? Fue su entrenador. Sabía que Maya iba a tener un largo entrenamiento y que tardaría en volver al vestidor.